feliz día tengan todos ustedes bienvenidos al programa bella al instante mi nombre es gabriela martín en este momento para esta parte del programa vamos a hacer una pequeña demostración sobre lo que es el tratamiento de exfoliación e hidratación facial para este tipo de tratamiento este generalmente yo aporto un kit con productos ok tiene la exfoliante la crema hidratante el jabón líquido sí y son productos que de pronto ustedes se pueden quedar con ellos al final de la de la sesión entonces tomamos nuestra crema exfoliante si la crema exfoliante la podemos aplicar manual o la podemos aplicar con con pincel comenzamos siempre la crema exfoliante es un poquito más grumosa que la crema hidratante ok es normal esos grumos es lo que va a permitir hacer un barrido de toda esa piel muerta que nosotros tenemos en nuestro rostro sí los movimientos tienen que ser muy suaves muy delicados constantes eso sí para entonces hacer un barrido siempre hacia afuera nunca hacia adentro lo ideal sería una vez de terminar de aplicar la crema exfoliante verdad si ustedes lo están haciendo en en sus casas e ir hasta el hasta el lavado y aplicar con abundante agua retirar la crema exfoliante en esta ocasión por temas de tiempo lo vamos a hacer es con una toallita húmeda siempre que se haga el retiro de la crema exfoliante hacerlo con agua fresca nunca con agua caliente si porque porque se está haciendo la exfoliación la exfoliación abre los poros de la piel y entonces si agregamos agua caliente o agua tibia tiende a irritar el tipo de crema el tipo de crema que se usa tanto para exfoliar como para hidratar tiene que ser una crema que se adapte al tipo de piel si su piel es seca si su piel es mixta o si es grasa retiramos con sumo cuidado una vez que retiramos bien la crema entonces procedemos a aplicar la crema hidratante de igual manera puede ser con las manos obviamente las manos tienen que estar muy limpias si muy muy limpia o con pincel y masajeamos de manera muy suave porque se habla de hidratación profunda porque cuando nosotros exfoliamos nuestra piel como había dicho anteriormente los poros de la piel quedan abiertos entonces la crema hidratante por naturaleza tiende a ser absorbida con mucha más fuerza más profundamente en el cuerpo en el caso de la barbilla hacia arriba si en el caso de la frente hacia afuera nariz hacia abajo y debajo de los pómulos hacia afuera hacia afuera comenzamos comenzamos a hacer unos masajes de manera muy delicada muy delicada muy delicada esto es un tipo de masaje que entre que se se coloca la exfoliante retiramos con el jabón líquido y hacemos el masaje facial es un masaje que no toma más de 45 minutos si las orejas también masajeamos en la 100 tendrá que ser muy relajante bueno amigos espero que les haya servido de mucho este pequeño espacio donde pudimos dar a conocer la exfoliación e hidratación facial si desean tener más información al respecto pueden comunicarse por el teléfono 321 488 7570 o al correo electrónico a las redes facebook página web que aparecen en pantalla espero que les haya servido de mucho este pequeño espacio y deseando que tengan un feliz día saludo